Sur del Lago Fútbol Club realizó un encuentro deportivo con la Escuela de Fútbol Ejido Libertador del Estado de Mérida en el municipio de Colón. A continuación los detalles. Durante el fin de semana se llevó a cabo un encuentro deportivo entre los equipos de Escuela Fútbol Club Ejido Libertador y Sur del Lago Fútbol Club. Evento para el cual se desarrollaron partidos de fútbol en los estadios Isaías II Montiel y Juan de Dios González en calidad de amistosos. Apoyando aquí a la alcaldesa María Marpica estamos ahorita recibiendo un encuentro amistoso que tenemos con el Estado de Mérida donde se recibieron el día de ayer en las instalaciones del estadio Isaías II Montiel donde gracias a Dios Amarilla se ha recuperado el estadio, los hospedajes se pudieron quedar ahí, muy satisfactorios, muy contentos se van por el recibimiento que le dimos acá, la calidez que tiene el Zuliano. Bueno, están ahorita ya con el encuentro, ya por ejemplo ayer fue el primer partido, incentivamos a toda la población colonesa a que se animen en vez de estar en un rato de ocio a animarse a inscribir en cualquier disciplina deportiva, que esto es muy bonito los domingos a incentivarse, tanto como la ciclovía en la parte de fútbol, en cualquier disciplina que se pueda incorporar. Asimismo, Segovia anunció que muy pronto se dará inicio a un nuevo proyecto en el estadio Isaías II Montiel. Bueno, en María tiene un proyecto muy bonito para el estadio II Montiel que vamos a hacer también la cancha de fútbol en un terreno amplio que tenemos, ocioso, ya se está canalizando lo que es la grama artificial, ya la tenemos parte de la grama por autogestión. Bueno, y las gracias a María Malpica nos va a apoyar con el resto que nos falta, creo que en dos meses tenemos el proyecto ya, quien dice, encaminado. Los representantes de la Escuela de Fútbol Ejido Libertador del Estado Mérida agradecieron por esta invitación a la entidad colonesa. De verdad estamos muy agradecidos, estamos aquí desde ayer, hicimos dos encuentros deportivos amistosos, excelente comportamiento, excelente disciplina, organización, y esperamos que este sea el primero de muchos encuentros y que podamos hacer actividades hermanados en la disciplina del fútbol, sobre todo por los muchachos y que estos esfuerzos siempre valgan la pena. Es una invitación que nos hizo el profesor Altamar para hacer compartir y recrearnos tanto la Escuela de Ejido en el Estado Mérida como la Escuela de Santa Álvaro aquí del Estado Zulia y hacer el intercambio tanto cultural, deportivo y en ciencia de poder masificar el deporte y unirnos en muchas culturas, no solamente en la parte deportiva, sino en la parte social, en la parte cultural, que es lo más importante. Y reflejar en hecho el gran futuro que tiene Venezuela en el deporte y en la parte del fútbol, cosas que crecen, la vemos descuidadas, pero con personajes como el profesor de aquí de Santa Álvaro, que ha hecho un gran trabajo, se ve la labor y el fundamento que ha hecho, complementando tanto en la parte de las instalaciones deportivas como en la parte deportiva y atlética del alumno. Y muy agradecido con ellos y esperando también que ellos nos regresen la visita a la ciudad de Mérida en cualquier momento, para así seguir masificando el deporte y prestandonos cultura y a sabiendas de que como está el país, pues esto es el cambio que le hace falta realmente a nuestro Estado, a nuestro país. Asimismo, Franio Altamar, director de Sur del Lago Fútbol Club, agradeció a los visitantes por tan apreciado encuentro. Con la intención de, bueno, primero de realcer el deporte acá en el municipio de Colón, de hacer los intercambios deportivos, pronto vamos para unos nacionales, la delegación que viene de Mérida es excelente, tiene jugadores élite, jugadores muy buenos, los jugadores nuestros, ayer hicieron un OnePapel, ayer tuvimos dos juegos con la 16, hoy tenemos un juego con la 14, tenemos un juego con la 16, la iniciativa, bueno, como se le ha dicho, con todo la intención de que el deporte acá en el municipio de Colón se realga de dar a conocer nuestras instalaciones, dar a conocer y el compromiso que está asumiendo la alcaldía, la alcaldesa, la profesora Carmen Segovia, algunos de los coordinadores, mi persona, que hemos asumido un compromiso real con mucha vocación, con mucho amor, en cuanto a que el deporte surja, sabemos que el deporte es una herramienta esencial para sacar a los jóvenes del ocio y eso es lo que queremos, nuestro principal objetivo es que los jóvenes salgan del ocio, salgan de las drogas, salgan de los vicios. Las categorías para esta actividad deportiva fueron sub-14 y sub-16.